Mi nombre es Florencia Minisi, soy parte del colectivo Ni Una Menos, que convocó y coordinó para la realización de la marcha del 3 de junio pasado en el Ciudad de Buenos Aires. Y hoy estamos coordinando un taller de balance sobre lo que fue la jornada del 3 de junio y de puesta en común de distintas experiencias de organización en distintos puntos del país y perspectivas de cómo seguir adelante en la federalización de lo que fue la marcha. El primer balance muy positivo que hacemos es que la movilización fue transversal y masiva y eso permitió poner en la agenda todas las fuerzas políticas y también en las agendas del Estado ensanchar las perspectivas de políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones que hoy vivimos las mujeres con un femicidio prácticamente cada 24 horas y con una cultura que es muy difícil de erradicar, que es la cultura del patriarcado y la cultura machista frente a la cual no podemos quedarnos simplemente en el reclamo a las instituciones, el reclamo al Estado, sino que tenemos que salir nosotras a producir redes de contención y de transformación cultural entre las mujeres. El balance es positivo porque todo eso logró ponerse en la agenda de los medios, en la agenda del Estado y además se produjo un quiebre histórico en el movimiento de mujeres de la Argentina porque nunca se había dado una movilización tan masiva y tan diversa ganando las calles de todo el país. Igual, por supuesto que quedan muchas cosas pendientes, nosotras seguimos reclamando que las provincias que no se adhirieron a la ley nacional contra la violencia hacia las mujeres se adhieran, seguimos reclamando más presupuesto para la implementación del plan nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, seguimos pidiendo mejores estadísticas. Por un lado, un punto en común fue saludar desde todas las organizaciones de distintas posiciones políticas lo que fue la diversidad de la movilización y la unidad de distintas fuerzas sociales, lo que le dio una composición social a la movilización con una densidad muy grande, a diferencia de otras movilizaciones como las movilizaciones por el aborto u otro tipo de movilizaciones que se venían haciendo desde muchos años, es cierto, pero con una composición social más reducida. Con lo cual el primer punto en común fue saludar la densidad social de la convocatoria, la diversidad, la unidad. Y como segundo punto, como paso inmediato siguiente a este punto, la necesidad de nuevas movilizaciones, de más movilización y de más articulación. Lo cierto es que de todos modos no hay todavía acuerdos muy claros en relación a cuándo y cómo hay que volver a movilizarse, pero sí está claro que todos compartimos que hay que volver a movilizarse y que hay que volver a coordinarse de manera amplia como lo hicimos hasta ahora.